Van bien, estoy, como estoy imprimiendo 3D, hola gente de YouTube, ya estamos preparados, vamos a proceder a hacer un gameplay, muchas gracias Ezran94 que se suscribe, renovando la sub antes de irme, por spoilers del Valdur, salabado sea, sharp, sharp, VPN, muchísimas gracias a Albamaster, me dicen Juancho, Ercocos, una tremenda de Raid, Dandaisor y Ezran94, muchísimas gracias compañeros por las tremendas desuscripciones, de verdad que se les quiere una barbaridad y se les da un abrazo fuerte, fuerte desde este lado de la pantalla, lo que les estaba diciendo, que bien, la verdad, o sea, estoy imprimiendo en 3D, y como estoy imprimiendo en 3D es mucho, y quiero ver, porque tú puedes coger el archivo en, tú puedes coger el archivo en tu slicer, ¿no? Que puede ser Lichi, puede ser Chituox, puede ser la que quieras, y la movida está en que cuando lo haces, cuando lo enganchas, te dice un poco el tiempo estimado, rollo vamos a estar este tiempo, vamos a estar tal, vamos a estar no sé cuánto, ¿no? Es como, anda, puede tardar 5 horas, puede tardar 3 horas y media, ¿no? Te dice como el tiempo estimado de lo que va a tardar, pero normalmente es más tiempo, normalmente es bastante más tiempo, hace una estimación que nunca es correcta. Entonces, te tienes que quedar el tiempo adecuado, pues, para ver cuánto va a tardar en imprimir lo que quieras que estés imprimiendo, porque varía, ya les digo que varía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, muy sencillo, que cuando estamos con... un segundo, que ustedes ya escuchan, pero yo no escucho. Muy sencillo, que cuando estamos con la... cuando estamos con la... con la impresora que tiene como que calentar y hasta que no termine de calentar, no va... ah, captura de juego, Baldur's Gate, debería de salir ya. Eh, vale, que decía Drowsy. Genial. Cuando tú estás con la... cuando tú estás con la... con la impresora que tiene que calentar para poder imprimir la resina, a lo mejor tarda 5 minutos en calentar. Entonces, entre que calienta y no calienta, tú estás ahí mirando un poco las musarañas. No te puedes ir porque quieres saber el timer que tienes que poner en el móvil y si te quedas está guay, pero ya has terminado tu trabajo. Le has metido al archivo y le has dicho, imprime, y está imprimiendo. Se está tomando su tiempo, pero está imprimiendo. Entonces, eh... el... el anterior propietario de esta casa tenía un gimnasio. El gimnasio del anterior propietario de esta casa, porque tenía tres hijos, siguen teniendo tres hijos, ¿no? Eh... pues claro, tengan en cuenta que esta casa tiene cuatro habitaciones. Ahora mismo una habitación es el gimnasio, otra habitación es mi despacho, otra habitación es el despacho a la Ruzza y otra habitación es el despacho... No, el despacho. La cama de matrimonio, ¿no? Tengo un baño al lado del despacho, Ruzza suele utilizar el baño del dormitorio. Y en principio, pues nos quedamos ahí, ¿no? Cada uno a lo suyo. ¿Cuál es la movida? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la moviola? Pues muy sencillo. La moviola es que este señor necesitaba un sitio donde poder hacer sus ejercicios y habitualló el garaje, que es bastante grande, para poder meter las cosas del gimnasio. El tío se llevó todas las cosas del gimnasio, así que no queda nada, pero había algo que no se pudo llevar, que fue una tremendísima, tremendísima de... Fue una tremendísima, tremendísima de... Oye, ¿por qué me dice esto que está muteado? ¿Qué está pasando? ¿Espacial sound? ¿Está mute? ¿Por qué está mute? ¿El volume mixer? ¿Hola? Pensaba que no estaba escuchando yo, pero está todo muteado. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Está muteado? ¿La madre que me parió? Pues bueno. Perdóneme, pensaba que me estaba cargando la captura de él y que no lo estaba escuchando yo, y que lo estaban todos escuchando, pero yo todavía no, que suele tardar un poquito en popear. Pero no, no, no se escuchaba. Simple y llanamente no se escuchaba. Increíble. Vale, eh... Vale, Rosa, tienes que... Tienes que, tienes que, tienes que... Echar a... ¿Tienes que echar a la Ethel? Tenemos que echar a la Ethel antes de, antes de hacer las cosas. Ah, espalmame en el campamento. ¿Qué he quedado en el campamento y iré por donde viene el momento? Eh, sí. Porque tenemos que hablar primero con la Shaduharta. Para que nos haga lo de la comida. Porque me estoy quedando sin comida. Lo de que cueste el doble por el modo chungo me está afectando. Únete a mí. Eh... Cogemos a la Shaduharta. Tiramos el festín de héroes. Vale, ya he tirado el festín de héroes. En ese caso no tengo nada que hacer. Eh... Cogemos la Rosa. Hablamos con la Shaduharta. Eh... Debemos separarnos por el momento. Eh... Lo cierre... Eh... No me cabe duda. Y ahora... Nos vamos a hablar con Shaduhart. Digo, Shaduhart, con Karla. ¡Dale, Karla! ¡Dale! La taberna tienes una zona donde comprar su play. Sí, pero no tengo dinero. No tengo dinero. Venga, nos vamos. A ver... Y ahora cambiamos a Asterion. Y Asterion se va a pegar una falsa vida de nivel 2. Y se va a pillar una falsa vida. Y ahora... Karla va a devolver un uso de nivel 1. Y un uso de nivel 2. Y ya vendría estando, la verdad. Me gustaría rollo tener algo... Me gustaría tener algo... Algo... Eh... Rollo un aid o algo así. Eh... Algo de nivel 3 que pudiese... ¿Saben? Algo de nivel 3. Un auxilio. Un bless. Una bendición. Un algo. Ya para terminar de hacer el mismaxi en este máximo. Pero no tenemos más. Conjugación de energía. Una criatura para toda la resistencia. El ácido tal cual. Pero es 3 de concentración. Así que no me sirve. Fingir muerte tampoco me sirve. Si cambiamos aquí a mi Pana Gale. Glifo Custodio podría ser. Pero al final desarrollo como marca en el suelo. Aceleración nada porque dura 3 turnos. Volar tampoco. Maldición tampoco. O sea, no tenemos mucho más. Quizá la Karla, pero tendríamos que... Digo la Karla, quizá la Shadowheart. Pero tendría que cambiar a dos personas para poder tener al mismo tiempo la Karla que la otra. Y sinceramente no me... No me merece la pena el... No me merece la pena el muchkireo, la verdad. Con esto estamos bien. Me gustaría que acompañárseles. Listo. Que oye, que yo estaba a fuego con Karla, ¿eh? O sea, Karla que era mi maivez Pana. Yo estaba a fuego con ella. Pero no puedo seguir poniéndola. No puedo seguir metiéndola por una cuestión muy sencilla. Que es que la EF la ataca 3 veces. Entonces no hay... O sea, ya está. Cagaste. ¡Perdiste! Ataca 3 veces. Ya la has cagado. Pero sí, bolsa de alquimia. Debería de coger rollo... Coger todo esto. Y hacer así un H. Y mezclar todos los ingredientes. Debería de coger... Y la bolsa de alquimia. Luego la otra vez enganchar toda esta mierda. No sé, tío. Hasta qué punto... Hasta qué punto... Lo de la bolsa de alquimia me funciona con los ingredientes que están dentro o están fuera. ¿Saben ustedes? No sé hasta qué punto... Si ahora hago así el H. No, todos los ingredientes. Lo mismo ya directamente funciona con la esta. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Cambiamos a Asterion. Cogemos la bolsa de alquimia. La abrimos, lo cogemos todo. Cogemos a... Esta es bolsa de oro robada. Que dentro tiene una llave. Pues muy bien. Pues una llave. Pues magnífico. Tiene dos llaves. Pues muy bien. Pues unas llaves. ¿Qué hago con todas las putas llaves estas? Pues ni putísima idea, la verdad. Vamos a cambiar a... A Asterion y que pille... Y que pille todas las llaves. Vamos a... Intentar hacer aquí un poquito de... Un poquito de mid-maxing de cosas. Porque, guau. Vale. Pim, 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 pim. Takatán. Genial. Organizamos por tipo. Después... La rosa ahora lo que tiene que hacer es vender mierda. Va a hablar aquí con mi pana... Con mi pana. El putito de bolo. Y a venderle mierda. Ah, no. Tú no. Eh, rosa. Que es pana. Hablamos. Tiquito. Ah, sigue siendo happy. Ah, pues eso. Pues, eh... El señor tenía abajo su gimnasio. Se dejó una barra de dominadas magnífica. Y con la barra de dominadas, pues, aprovecho que se está calentando la máquina. Y aprovecho que está haciendo las cosas, pues, para hacerme una dominada, la verdad. Aprovecho y digo, vale, venga, vámonos. Vamos, let's go, goes. Y me pongo ahí rollo 1, 2, 3, 4. Y ahí que voy. Ah, esporas tal. Diamante negro. Diamante de 8. Ah, todo esto de aquí es para... Tema de elixires y mierdas. Ah, que se queda aquí en la parte de abajo. Y ya iremos. Ahora lo metemos todo dentro de una única bolsa. Colgante de plata. Colgante de plata. Anillo de onyce. Metemos... Eh, este anillo es mágico. No, no es mágico. Anillo obsidiana. Genial. Diario de aventuras pasadas. Aventuras pasadas. Diario incompleto. La forja del éxito y virtudes de la unificación de este. Todo esto son los libros que pillamos en el sitio este. Eh, tocado de Sharm. Azul de salvación de constitución. No lo voy a utilizar. Así que ahí se queda. ¿Qué es lo que voy a utilizar para disfrazarse? El pergamino de rayo solar. Hay que coger aquí alguna cosa, rollo esta. ¿Puedo ir haciéndolo ahora? Genial. Lo vamos a hacer así. Se lo vamos a mandar a Asterion. Eh... Asterion. My dear. My beloved. Herramienta de ladrón. Mandas al Asterion. Eh... El agua bendita me la quedo yo. El agua da un poquito igual que lo tenga. Tenemos ahí a Nos. Una poción de velocidad. Poción de hablar con los animales. Adormecedora. Todas las potis están aquí. El exil de sangre. Beberlo provoca sed de sangre. Una vez por turno, al matar a un enemigo, tienes cinco puntos de golpe temporales. Y una acción. Reemplaza los efectos de otros elixios al beberlo. Bastante interesante, la verdad. Ahí. Que me da la tos. Y esto aquí es comida. Suministro del campa. Mochila. Dentro tenemos un bastón. Que no quiero. Y cositas alquímicas. Que puede estar con el resto de cosas alquímicas. Ahí se queda. Te voy a vender una mochila. Porque no la estoy utilizando. Así que... Para usted. Camponete de suministro. Mochila. Llavero. Y bolsa de alquimio. Todo esto se puede quedar tal cual. A ver. ¿Puedo rollo como coger todo esto? Y meterlo. Puedo coger todo esto. Y meterlo. Puedo coger... Soporte de plata para pasteles. Banco. Lumbre. Tacata. Agua. Cosa. De tiquitín. Y el resto ya son potis. Raíz de seda. ¿Qué he hecho con la raíz de seda? Euforia pura. Desatado dentro de un paquetito extremadamente ilegal que además te funde la mente. No sé qué es, pero estoy deseando probarlo. Vale. Está bien. Tachachín. Todo esto de aquí es para hacer... Pociones. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que no he metido nada que no sea... Va a hacer tremendas de potis. Vale, genial. ¿Qué me das con esto? 500 de oro. Pues, joder, la cantidad de oro que tienes, compañero. Vale, genial. Pues 500, pues me los llevo. Me los llevo calentitos. Excelente. Mi pana Gale tiene la flecha de humo. No se la puedo cambiar a Starion. No puedo hacer rollo así y dropeárselo. No creo. No pasa nada. Forma gaseosa tal cual. Y así estás. Uy, ¿alguien ha picado? Mi primera vez colaborando con el canal. Te sigo desde las 10 peores parejas de videojuegos. Suerte. Se acaba de pillar el maravillosísimo, maravillosísimo Humble Bundle. Que no he podido leer cuál te has pillado. De la cantidad de cosas que has puesto. Muchísimas gracias por el apoyo, compi. Muchas, muchas, muchísimas gracias. ¿Cómo me voy a poner escudo este? ¿Cómo me voy a poner los escudos estos? Querido Ansur. Me quiero quedar con el querido Ansur. Quiero quedármelo porque quiero decir, es la prueba de que estos dos se daban por el culo. Es lo que tiene. Osito de peluche peligroso. A ver si estoy haciendo explosivos, tío. Estoy como guardándome los explosivos para cuando llegue el momento. Y nunca llega el momento. Tengo que hacer cositas. Ah, ¿cómo dices aquí? Ah, no. Estos objetos son como súper, súper mega caros. Debería de venderlos. Ya ha llegado el momento. Pi, 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 pim. Y tiquetín y tiquetín. Vale, muy bien. Muy bien. Gracias por todo, Bolo. Gracias por todo. Deberíamos de guardar este dinero como si no fuese nuestro, la verdad. Porque está muy bien todo el dinero que tengo, pero... Está muy bien todo este dinero que tengo, pero realmente no es mi dinero. Dureza media. El de la ropa. Demasiado peso. No, el de la ropa no. Metí un par de... Metí un par de... Un par de cofres. Rollo. Metí un par de cofres que estaban full... Metí un par de cofres que estaban full... A ver, bueno, díselo por tipo. Metí un par de cofres... Que estaban... Eh... Ah, bota élfica. Ah, pilla todo lo que puedas. Mételo dentro de los estos. A ver. Ya no sé si me lo pilla del este. Quiero pensar que sí, pero... Aún con todo. Bueno, vete metiendo cosas en mercancía. A ver, recoger y mercancía. Recoger y mercancía. Las mentes... No las voy a utilizar. Recoger y mercancía. Mineral... Mineral de mithral. Creo que no voy a utilizarlo ya para nada. Así que recoger y mercancía. Eh... Tenemos tremendísimos de barriles de pólvora. Que, pues bueno. En caso de que hagan falta, ahí están. Aceite inflamable. Pima. Pima. Todo esto. Para allá que van. Eh... Recoger y a la mercancía. Ah... Esto de aquí son objetos de quest. Así que no se pueden tirar. Vale. Entendible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Objetos de quest. Libros. En principio los libros dan muy poquito dinero. Así que que se queden ahí. Que tampoco molestan. Esto es todo objeto mágico. Este de aquí no. Entonces recoger y añadir a mercancía. Objeto mágico. Este de aquí es el anillo mágico. Que no vale para una putísima mierda. Así que ahí se queda. Eh... La armadura media giz yanqui. La túnica sencilla. Recoger la mercancía. Eh... Un par de armaduras. Recoger y a la mercancía. Tenemos, tenemos, tenemos... Las cosas de arte original del personaje. Las quiero guardear porque nunca sabes. Nunca sabes hasta qué punto. Eh... Coge. Aquí. Ah. Mi pana Gale. Ábrete ahí, ábrete ahí. Tenemos que seguir cogiendo mierda. Eh... Eh... Pi, pi. Recoger y añadir mercancía. Estos de aquí son los que hacen daños perforantes condicionales que no voy a utilizar. Recoger y añadir mercancía. Recoger y añadir mercancía. Recoger y añadir a la mercancía. Eh... Y ya vendría estando, ¿no? Todo lo demás es arma mágica, tal cual. Pim, pim, pim. Envíaselo a mi pana Gale, que nunca se sabe. Su ministro del campamento. Lo que quería era que lo abrieses. Ábrelo. Coge los cuatro ministros del campamento. Y mételos aquí. Eh... Una la... Te la vas a quedar para cuando recojas cosas. Las otras tienes aquí. Los diferentes ministros del campamento, tal. Organizado por tipo. Tenemos aquí un poquito de tiki-tiki. Vale. Cofre lujoso. Excederá la carga. 708. No sé si esto es... Por... No sé si esto es... A ver... Acampamento. ¿Lo puedes... Meter ahí? Lo puedes meter ahí. Ah... Cámbialo por lo que sea. Literalmente por lo que sea. Me da bastante igual. Necesito un poquito de... Necesito... Necesito... Necesito los cofres. A ver, cofre de dureza media. Vale. Cofre de tal... Vale. Cofre... Eh... Mundano. Este es el cofre mundano que cuando abrías... Pasaban cosas. Ni puta idea. Y este es el cofre lujoso que creo que no puedo... ¡Ojo! Cuidado. Llegó. Magnífico. Y el de dureza propia. Organizado por tipo. Y a correr. Vale. Ahora vamos mirando. Eh... La Ezo. Eh... Tira... Tira esto. Eh... Abrir, forzar, soltar objeto. Soltar objeto. Soltar objeto. Soltar objeto. Cambiamos a mi pan Astarion. Astarion, vamos allá. Vamos allá Astarion. Cofre de los mundanos. Vale. Este es el que hacía cosas como raras cuando lo pillabas. Vamos a forzar la cerradura. A ver qué había aquí. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Ver los números absurdos de mi pan Astarion. Se ha abierto. Círculo de la muerte. Nice. Un cali de bronce y el oro. Vale. Cógelo todo. A ver. Fuerza este. Vamos allá. 29. Con la punta del nardo. Y tenemos un poquito de dinero. Y este de aquí. Forzamos. Chiqui, chiqui. 37. La madre que me parió. Ahí tenemos eso. Genial. Vale. ¿Puedo recogerlo? ¿Puedo recogerlo? ¿Y puedo recogerlo? No se puede recoger. Pero la Ethel se puede recogerlo. Vamos a vender los cofres. Vamos a venderle los cofres. Ah, mira. Te comento. Primero, añadir la mercancía. Que no me vale para nada. Y lo segundo. Lo segundo, lo segundo, lo segundo. No tengo por aquí nada. No tengo por aquí nada, ¿no? Vale. Está done. Está hecho. Saco de suministro del campamento. Esto está bien, pero realmente esto debería estar en el campamento. Enviar al campamento. Genial. La bolsa de la alquimia. Intentaré que solamente una persona lleve todo de la alquimia. Vale. Negociamos por 80. Plim. Cambiamos aquí a mi panacale. Mi panacale en principio está bien. Que si saco, que si tal, que si una cosa, que si otra. Se va a pegar unos ignis, una cosa, una barbaridad. Vale. Cofre elegante. Ahí va uno. Aquí va. Ahora los cofres valen uno. Antes costaba 700 y ahora valen uno. Lo llevo a saber. Y te los vendo cerrados, compañero. Bien, el de ácido, tal cual. Vamos a meter la perla. Vamos a meter el cali de bronce. Sabía yo que había salido alguna cosilla. Y ya vendría siendo. El resto de cosas son petardos. Son llavecitas para hacer mierdas. Estamos bien. Está todo. Esto. Ábrelo. No puedo abrirlo. Vale. Sudando. En este caso. 32. Me lo quedo. Añagué la mercancía para allá. Y luego después el cofre lujoso. Ahora es uno. Buah. Cuando estaba cerrado valía más. Lo llego a saber. Y me lo quedo ahí. Estaría rollo el cofre como diciéndome el valor de lo que había adentro. Y habría dado exactamente igual. Pues no lo sé. Pues puede ser. Acción adicional de un solo uso. 4. Y te deja envenenado hasta el próximo descanso largo. Quiero probar a tirárselo a un enemigo. Lo mismo se lo tira a un enemigo y funciona. Entonces quiero aprovechar para tirárselo. Vale. Está todo hecho. Genial. Ahora la Ezo. Recoge esto. Mandalo al campamento. Y ahora te coges este cofre. Y te coges este oro. Y lo mandas al campamento. Y chiqui. Chiqui. Lo último no. Por tipo. Y a correr. ¿Quién tiene el pergamino de la muerte este chungo? Tenemos aquí los pergaminos. Cógelos todos. Mándalos a Gale. Organizamos por tipo. Cogemos las llaves estas. Que nos valen por un coño. Y me gustaría que las metieses en un llavero, blis. Ahí vamos. El libro Zayano al campamento. Ya no lo vamos a utilizar. He dicho que al campamento. Ha vuelto otra vez por su propio... Igual vuelve por su propio... Igual no le gusta. Igual no le gusta no estar. También podría ser. Que es como... No, no, no. Estamos enganchados. Acostúmbrate a verlo en un inventario. Podría ser. Podría ocurrir. Vale. Esto de aquí. Podemos enganchárselo a ella. No creo que sufra demasiado. Y tenemos aquí ya los petardos. Las cosas. Las pociones. Esta muchacha. Pociones de resistencia. Elixires. Ver invisibilidad. Necrótico. Malicia. Pociones de tal. Todo esto. Mándase la rouza. Esto de que es un antídoto. Aceite reducción de precisión. Antimagos. Acero pulido. El antimagos quédatelo tú. El acero pulido. Quédatelo tú. El aceite de combustión. Esto de aquí. Todo esto. Mándase la rouza. Vale. Correcto. Nos vamos por valor. No por valor. No. Por tipo. Y... Tienes un par de potis. Tienes venenos. Tienes munición. Tienes petardos. Y genial. Genial. Con eso estamos bien. Esto a mandarlo al campamento. Esto de aquí. Anillo familiar de los Sor. Al campamento y al campamento. El hielo infernal. Por ahora que se quede por aquí. Ya veremos qué hacemos. Odice. Esto es lo que hace el rayo hiriente. El rayo de miedo. Que por ahora no tienes nada. O sea que... Ahora veremos qué te quiero poner. Aquí tenía protección con Arbine. El mal. La Ethel. Obviamente podríamos conseguir equipo mejor que lo que estamos llevando. Vamos a coger los equipos y los vamos a poner por ahí. Esto tenía bendición de Selune. Tienes las ventajas. Rayo de luna. Mota lunar. Está increíble. Pero no creo que lo utilicemos ahora mismo. Así que al campamento. La danza. La danza brillante. Objeto brilla con luz. Encantamiento arma más dos. Cuando el portador esgrime esta daga en la mano. Menos diesta. Más uno a su clase de armadura con luz. Permanente. Genial. Allá que va. Tienes el este. Armadura de mago más tres. Tienes el más cinco de destreza. Más uno combatiente a dos manos. Y más uno con la daga brillante. Te pones en 20 clase de armadura. Y todavía nos falta equipo que te sube aún más la clase de armadura. Reduces en uno el daño. El número que necesitas para tener un crítico. El efecto puede acumularse. Cuando usas esta hoja. Tienes ventaja en las tiradas de ataque contra enemigos. Que estén en una zona ligeramente oscura. O muy oscura. Con encantamiento de arma más dos. Y teníamos un de ocho más seis. Más un de cuatro radiante. Que las tiradas de ataque contra esta arma. Tienen ventaja contra los muertos vivientes. Con una más uno. A ver. Tira dos dados. O sea. Realmente yo creo que esa está bien. Así que. La de Ketheric. Está súper interesante. Pero la vamos a enviar al campamento. Tenemos aquí este con el encantamiento de arma. Este de aquí es el encantamiento de arma que me daba prisa. Obviamente un más dos que me da prisa. Este no lo quiero para nada. Así que lo enviamos al campamento. Y tenemos aquí el este caro. Que por ahora lo enviamos al campamento. Vale. Genial. Explosiones. Aquí el tinto oceánico. Lo enviamos al campamento. Y la poción. Lanzas de poción para confundir a los enemigos. Genial oso. Pues. Pues chachi. Tenemos organizado a Starion. Me falta un poquito de equipo. Pero lo tenemos organizado. Por aquí en principio eso está hecho. Aquí tenemos que es el barril de pólvora. Que es el querido Ansur. Que lo enviamos al campamento. La precaución al campamento. Los anales de casos al campamento. Tenemos detectar pensamientos de nivel 2. Tenemos un escudo para nivel 1. Tenemos restablecimiento de conjuros. Que obviamente tiene que estar para cuando haga falta. Tenemos que cuando haces trucos. Metes la actitud mágica. Súper importante. Enviar al campamento. Llave de la oficina para allá que van. El este de humo no lo necesitamos. Así que. Para mi señorita. Aquí. Yanqing. Dominar bestia. Conjuro de nivel 5. Por ahora no creo que lo utilice. Así que directamente lo enviamos al campamento. Tenemos la clase de armadura más 3. Ventaja en las tiras de armación contra conjuros. Las tiradas de ataque con conjuros dirigidos contra ti. Tienen desventaja. Y da barrera reflectante. Y tal. El que está utilizando este es 2. Y simplemente tiene un escudo de frío. Creo que este va a ir para mi pana. Ale. Va a ir para mi pana Gale. Magnífico. Le ponen 20 la clase de armadura. Y tiene armadura de mago. La destreza. El escudo. Y el manto de la urdimbre. La verdad es que está bastante guay. Verle con los dos objetos legendarios. La verdad es que me pone feliz el corazón. Enviamos al campamento. Mientras estás en una zona oscurecida. Tiene ventaja en problemas de sigilo. Escudo de Fete. Torgo un bonificador de más 2. Estirada de salvación y clase de armadura más 1. Está muy bien pero no lo quiero. Al campamento. Este da imagen múltiple. Con 10. Y el que tiene que estarión. Te da lo de la destreza en 2. Hasta un máximo de 20. Que ya tengo realmente la destreza en el 20. Y ya tienes un modificador más 1. Estirada de salvación de destreza. Y aumenta 5 pies tu distancia de salto. Está muy bien la tela. La tela elegante. Nos ha venido que te cagas. Pero ya estarión. O sea estarión. Juraría que estaba ya. Con 20 en clase de armadura. Está ya con 20 de destreza. O sea que realmente está preparado para cambiar. Ventajas. Tira salvación contra conjuros. Y tiene una imagen múltiple que puede tirar. Imagen múltiple está bastante bien la verdad. Se lo voy a poner. Iba con más flow. Enseñando el ombligo. Que con la túnica de mago. Pero creo que ya ha tenido su momento. Y ese momento ya ha pasado. Enviamos al campamento. Muele cadáveres está bien. Pero no va a ser mejor que la mata gigantes de Valdurian. Así que enviamos al campamento. Tenemos el mazo de la doncella. Puntación de fuerza. El portador en 18. El encantamiento no tiene efecto. Su puntación de fuerza es mayor sin él. Bastante chulo. Pero realmente no es mejor que la sangre de la thunder. No es mejor que el mata gigantes de Valdurian. Y Rauza va con Shileili. Y no es mejor que el favor de Keresha. Así que al campamento. Tenemos la escarcha. Que está súper bien. Pero no nos hace falta. Al campamento. Y tenemos el desaliento. Bonificador de más uno. Salvación de conjuros. Encantamiento de arma más dos. Está muy bien. Pero no es mejor que ninguna de las otras dos. Así que enviamos al campamento. Vale. Genial. Solapamos volar. Solapamos... ¿Hay algo más que solapar por aquí? Tengo cinco rayos solares. Guau. Lo que se acumula en chaval. Oscuridad. Se puede acumular. Descarga de rayos. Esta se puede acumular. Pillar monstruo. Nueva aniquiladora. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Pergaminos de Adar. Zain. Tata-ta-ta-ta-ta. La esfera mágica. Esto, lo otro. El pisar. Desintegrar. Tengo cuatro de desintegrar. Que son de nivel 6, chaval. O sea... Se va a venir. Se va a venir pero bastante fuerte. Pergamino de círculo de la muerte. Dos pergaminos de círculo de la muerte. Está muy bien. Pergamino de caída de pluma está increíble Pergamino fantasmal, atadura planar Pim, 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 pim Organizamos de nuevo por tipo No tengo otro de atadura planar, ¿verdad? Movilizar persona No, no es atadura planar, es el pergamino del terror Tengo uno rojo que tenía también como el roso así medio escuajeringado ahí abajo Quiero asegurarme de que es el bueno Vale, está sorted, está sorted, está sorted Y vamos con la rosa Cerebro de azotamentes Esta masa pegajosa no sé qué, consumir Esto directamente como que te da durante un turno Te da, Famélico y Licio está totalmente concentrado en comer su primer cerebro en una era Ok, vale, whatever Todo esto no hay tintes, ¿no? Todos son rollo elixir es magnífico Siguiente, descanso largo, descanso largo, descanso largo, descanso largo Tiempo temporal, descanso largo, descanso largo Descanso largo, envenenado, envenenado Impregna tu arma con veneno, impregna tu arma con veneno Vale, estos dos para Astarion Astarion, allá que te van Angelical, pociones de curación Con más potis, otros veneno Para mi pana Astarion Raíz de seda, poción de velocidad Ti, 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 salto glorioso Invisibilidad Toxina de giberne, toxina de draw Para mi pana Astarion Aceite de basilisco Devuelvo la criatura petrificada a su forma orgánica Algún día lo usaremos Lanza el... Podemos a nos Pobrecito nos Que no se nos olvide sacarlo Aquí tenemos el rayo Rasho solar Que vaya para Aquel pana Gaila Tenemos el de latón Enviar al campamento Diccionario Al campamento Detector siónico Giza Debería quedármelo Todavía Vamos a quedárnoslo Cuerno de bultito Bultito ya a estas alturas Dudo sinceramente Que vaya a parecer Pero bueno, quién sabe Quién sabe, quién sabe Le metemos ahí Ti, 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 ti Iluminaria derrota Al campamento Manzana extraña Al campamento Mapaguis yanqui Al campamento Piedra nadresa Y el anacojo astral En principio se quedan Correcto El pase del banco No sé si nos hace la falta Para seguir entrando Supongo que no Pero aún con todo Vamos a guardarlo Por si Las moscas Esquirla de memoria Voluntas dentro de una esquirla Como si hubiese algo atrapado En su interior Está muy bien Por ahora se va a quedar ahí Bola de lumbre Más la campaña de Faewell con filigrana Se puede seguir utilizando La de esta Supongo que para hablar Con la otra Pero ya No habrá mucho Que rascar con ella Vale, tenemos la congoja Obtienes más uno En tus lanzamientos De conjuros Cuando las criaturas Afectadas por conjuros Fallan cualquier tira de salvación Recuperas un de cuatro puntos De golpe Y te da marchitar Y un encantamiento Más dos Está bastante guay Está bastante guay Tío Esta de aquí Es más uno Esta de aquí Es más uno Cuando fallan Te curas Y esta tiene una batería arcana Encantamiento de arma Más dos Encantamiento Nada, pero es que el marchitar No merece la pena El marchitar No merece la pena La tremenda La bola de fuego gratis Sinceramente Pica de incursión Al campamento Yelmo de grava Cuando quien porta Este objeto Le quedan 50% Menos de puntos de golpe O tiene una acción Adicional más Interesante Lo de la acción Adicional Adicional La verdad O sea Llega a ser una acción Normal Se lo pongo a la Ezel Y fuck the police O sea La llevo con menos De la mitad de la vida Para que pueda atacar 6 veces en cada turno 9 veces en caso de Pero estaría Absurdísimamente roto Pero absurdísimamente roto Portador tiene un bonificador De más 1 tiradas De ataque de conjuros Los ataques de conjuro De distancia Se hacen como si fuese Un conjuro de no sé qué Vale Esta por ahora Se lo vamos a poner a Starion Simplemente Porque Seguro que tiene Otros guantes mejores Los que se quedó Rauza De la puntuación de destreza Es un 18 No Los que se quedó Rauza No Trucos dirigidos con enemigos Pueden tener como objetivo Una criatura adicional Mismo objetivo Puede elegirse Dos veces Los trucos dirigidos A enemigos y aliados Pueden tener como objetivo Una criatura adicional ¿Por qué no? ¿Por qué no me salió la? ¿Por qué no me salió la esta? Entiendo I'm sure Ay Que había que activarlo Me cago en todo Pues es Es increíble Es increíble Como perdí el combate Y podía haber estado echando Un Ignis por dos Que además Iba con mi bueno De inteligencia Soy un poquito Gil Soy un poquito Lerdo La verdad No vamos a hacer como que no ocurre Enviamos al campamento Invócanos Tal cual Y por aquí Yo creo que ya estamos Magnífico Pues en ese caso Organizamos por tipo Y vamos a Eh Eh Vaya Es uno de estos Que nos enganchan Bueno No pasa nada Vale Abrimos al resto del equipo Vamos a ver Tenemos Tenemos Desplazamiento como conjuro Nivel 3 Va a ser uno de los que va a tener aquí Mi pana Mi pana Starion Juego de manos más dos Sigilo más dos Menos uno un carisma Por ahora el de contrabandista Se lo va a quedar Este tiene el toque de ghoul Y el exhortar a los alzados Que está chachi El toque de ghoul este Me acuerdo Que no lo he usado nunca Pero está guay Dos de seis en necrótico Y posibilidad de paralizar el objetivo Es que claro La posibilidad de paralizar el objetivo Tío Si paralizas un crítico automático Con todo Pero absolutamente con todo Y el exhortar a los alzados Los muertos vivientes Quedan sometidos a tus órdenes Está bastante fancy La verdad Después de empujar a un enemigo Quien usa este Tiene un más uno Su clase armado Hasta el siguiente turno Realmente El anillo de desplazamiento Le vendría bien A Starion Realmente le vendría bien A Starion O sea El tema de poderte Tirar un Desplazamiento Para desaparecer Está muy bien Tempestad a la absoluta Quien porta este objeto Lleva la marca a la absoluta Tiene uno de daño Otro y adicional Con los objetivos Y hasta que si tiene Un darronador a nivel uno No me mueve el piso La verdad Y por aquí tenemos Los tentáculos negros Comparado con nada Pues por ahora Tentáculos negros Vamos a dárselo A mi panasterión Que probablemente Mi panasterión Va a recibir El de poder meter Curaciones Pero Por ahí estamos Caída de pluma Que está bien Tus ataques sin armas Infligen un de cuatro daño adicional Y tiene fuego abrasador Que no está mal Obtienes un bonificador De más dos actividades De iniciativa Pero esto es armadura ligera Así que no os interesa Cuando dejas a un enemigo Envenenado Te curas un de cuatro puntos De golpe Es que lo de hacerte Invisible durante dos turnos Y matas a alguien Es demasiado bueno Mientras estés amenazado Que importa este Tiene más uno A su cede Salvación de conjuros Y por ahora Tengo este Que simplemente Me da lo de cambiar La forma Vamos a quitarle El este Y vamos a ponerle La Vamos a ponerle La diademita Porque Quiero decir Está muy bien El objeto este Del divinity Lo vamos a Se lo vamos a Dar aquí A Se lo vamos a dar aquí A Willy Le va a venir bien Ahora que va a perder Todos sus poderes Quita que haya comer Este es el de bardo Que no nos interesa Este es el de Ventaja Las salvaciones de constitución Que está muy bien Tras golpear a una criatura Con un ataque a un arma Puedes lanzar un conjuro De ilusionismo O encantamiento Como acción adicional Ilusionismo o encantamiento Deberían de ser Los conjuros Que hace Astarion Entonces me interesaría A lo mejor En lugar de desplazamiento Ponerle el otro En caso de que sea el caso Puedes tirar como acción Adicional Tenemos Este de aquí Que es Ilusionismo Ilusionismo Evocación 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 Conjuración Negromántico Conjuración Ilusionismo Encantamiento Ilusionismo O negromántico Podría tirar imagen múltiple Después de pagar un ataque Como acción bonus Contorno borroso Como acción bonus Imagen múltiple Lo puede tirar Con el conjuro nivel 2 Este lo puede tirar Con el conjuro nivel 2 Visibilidad Lo puede tirar Con el conjuro nivel 2 Simplemente me haría La opción Como de tirar un conjuro Con eso A cambio de perder Desplazamiento Vamos a ponerlo Why not Desplazamiento A unas malas Se lo podemos dar Se lo podemos dar A la guerrera No le O sea No es un mal conjuro Para tener Si que es verdad Que si Desplazamiento Fuese un conjuro De concentración Que no es Lo puedes tirar una vez Por descanso largo En ese caso ya está Le tiramos desplazamiento Antes de empezar el combate Y estaría hecho Vale Está muy bien Está muy bien O directamente como Action Surge O alguna cosilla de estas Es que No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado A Que la melee Pueda utilizar conjuros Porque como estoy acostumbrado A utilizar la Carla Y Carla Que es la que La que se pone a pegar Ahí mierdas Pues es lo que tiene Vale Para economía de bonus Vamos a coger el de restablecimiento Y se lo vamos a dar Aquí a mi amiga Vamos a coger Los pergaminos de resurrección Y los vamos a quitar Y vamos a coger Todas estas Y se las vamos a dar A Atarion Atarion Pati Engánchate Engánchate Todo así Porque O sea Quiero decir No es como si la fuese A utilizar Opción de curación Te la puedes quedar también Y ya vendría estando Tenemos el encantamiento Darma más uno adicional Y tenemos lo de Transferencia de carmesio Tienes bonificador de tal A tu Hasta un máximo de más tres Por cada enemigo que matas Hasta un máximo de más tres Interesante esa La rapsodia Puedes hacer que una criatura Se desangre Si impactas En un arm Si impactas con un arma Mientras estés Estás oculto y visible Joder Lo de que la criatura Se desangre Y mejorar los conjuros La verdad es que está interesante Me merece más la pena Con un más dos Y una clase de armadura Es que el más dos Lo voy a aplicar Con la destreza Esta es un arma más uno Además de esto Tengo lo de que Más uno de clase de armadura Con la luz permanente Entonces es un más uno De clase de armadura Y más uno con esto Versus Posibilidad de desangramiento Y hacer mejor los conjuros Pero no hago mucho los conjuros Los conjuros son full utility Así que no me va No me va a hacer demasiado Principio del combate El portador Tiene una cantidad de inercia Igual a su modificador De carisma Ventaja en tirada de salvación De concentración Ventaja en tirada de salvación De concentración Es como la repolla Pero no tengo nada Ahora mismo Como que me Como que me Tal Ventaja en fuerza de salvación De constitución Ya lo tiene rousa Con eso Simplemente tiene inercia Igual a su modificador De carisma Que es negativo Así que me está dando Como la posibilidad De no ser afectado No puede sufrir ceguera Que está bastante bien Pues para no sufrir ceguera Bien que me comí La mierda de la oscuridad En el puto templo Tío Estado tiene sinergia arcana Durante dos asaltos Y ahora mismo Mi pana Gale No tiene nada Para ventaja De salvación De concentración Pero podría tenerlo Vale Genial En ese caso Para allá que va Perdemos lo de Inercia arcana Durante dos asaltos Pero Prefiero Sinceramente Prefiero Buah Mi lady total Está increíble Prefiero directamente Que tenga esto Mientras Sufras efectos de furia Quien porte este objeto Genera dos turnos de ira Constitución más dos Hasta más veinte O tienes un bonificador De clase de armadura Más dos Mientras no lleves armadura Ni sostengas un escudo Vale Pues en ese caso No nos vale Aquí para mi pana Porque lleva armadura Y sostiene escudo Todo el mundo tiene un escudo Así que realmente ahí Hemos cagado El escudo este Simplemente una vez Por descanso corto Si tus puntos de golpe Vamos debajo del 50% Y sufres daño Tienes ocho puntos de golpe De vida temporal Realmente Deberíamos de hacer algo con Deberíamos de hacer algo con ello Utilizar un bonificador De más una clase de armadura Y tirar de salvación Mientras no lleves armadura Ni sostengas un escudo Y distancia de salto Durante cinco pies Está muy bien Todo el mundo tiene escudo Y quien no tiene escudo Tiene armadura Así que no nos vale Va una mierda Te las puedes quedar Vale Cuando quien porte este objeto Cura un objetivo Este último tiene Tres puntos de golpe Temporales adicionales Esta de aquí Es armadura media Cuando quien porte este objeto Lanza un conjuro Que necesita concentración O tiene ocho puntos De golpe Temporales Y no te vale para nada Porque realmente No usas nada Así que te voy a dar estas botas Que básicamente Cuando quien porta Cura un objetivo Tres puntos de golpe De día temporales Con esto Tenemos palabra de curación En masa Vas a poner Puntos de golpe Temporales Por ahora está bien Puedes lanzar mano de mago Como acción adicional Tiradas de salvación De fuerza más uno Y te da telequinesis De nivel cinco Vale Está muy bien No es Es mejor Portador tiene un bonificador Más uno Tiras de ataque De conjuros Y proximidad temeraria A ver Es armadura O no es armadura No es armadura Vale Pues igual Se las enganchamos Se las enganchamos A Starion Tener telequinesis A nivel uno Creo que está bastante fancy La verdad Clase de armadura Nada Hasta los Sharita Cuando se destraba Irradia Radio durante un turno Y las estas No tiene nada Y por aquí Mientras porta este objeto Se lanza un conjuro Que requiere concentración O sus ataques con armas Infligen un D4 Daño psico adicional Está bien Está bien Debería ser para Starion Porque Starion realmente Va a hacer este conjuro Que es concentración Y va a ser La imagen múltiple No es concentración Pero contorno borroso sí Entonces si tira contorno borroso Y es concentración Va a hacer un daño psíquico adicional Pero habría que quitarle algo Al golpear una criatura con un arma Puedes lanzar conjuro Y ilusionismo Encantamiento Como acción adicional Podríamos quitarle el juego de manos Y el sigilo más dos Igual ya a estas alturas Tiene tanto bono Que está haciendo un poquito De diminishing returns Puede ser Puede ser No lo sé Vamos a probar Gracias por comprar el Humble Bundle No sé quién se ha comprado El de Cyberpunk Red Pero muchísimas gracias Y gracias a Tokoi Taiyo Que se suscribe Tier 3 La madre que me parió Gracias por todo tu contenido Lince Muchas gracias a ti Por el apoyo extra Que sé que cuesta trabajo Pero de verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Compi Clase armadura más dos Bonificador de más uno Salvación Y tiradas de conjuros Y ventajan por la salvación De destreza Versus Rousa Que tiene lo de los puntos De vida temporales Que de normal Siempre tiene puntos De vida temporales Así que se va a quedar Se va a quedar con ese conjuro Y este aquí es el arma Que te da la actitud mágica Para cuando pegas Que en principio No necesitamos La actitud mágica Para cuando pegas Se la podríamos dar a Gale Para que pudiese pegar golpes Si que fuese con la Tal Pero es que Gale Le merece más la pena Ir como va ahora Le merece más la pena Lo de la Lo de la proximidad De poder De poder pegar Absorber elementos Absorbes daño elemental Una vez Por descanso corto Sufres la mitad de daño El siguiente Ataque elemental Que te tenga como objetivo Infligas un deseo adicional Con un elemento De no sé cuantos Absorber elementos Me he labrado del conjuro Supongo Ah, tampoco es tan bueno O sea, está muy bien Lo del más uno A salvador Y la esta Ah, vale Salvación contra un conjuro Recuperando 6 puntos de golpe Vale, vale Es la capa Es la capa Es el manto de la erudimbra Vale, si es la capa Tiene sentido Lo estaba mirando Digo yo Tampoco te creas Que me estoy cagando encima Con la armadura Pero claro Es la esta Si es la esta Sí Vale Más 3 Y simplemente es un escudo Más 3 Que no puede llevar No puede llevar nadie Porque un escudo Más 3 No es mejor Que este escudo Más 3 Contra los efectos Y no es mejor Que darme un más uno Al tema de los conjuros Teníamos la esta Que está increíble Lo del daño de trueno Bonificador de movimiento Brilla Pero no No la voy a utilizar Este de aquí Magnífico para poder pegar con ello Pero tampoco me muevo el piso Velocidad de más 10 piezas Podría ser interesante Para cualquiera de estos Pero por ahora Se va a quedar tal cual Teníamos Quien porta este objeto Un bonificador de un desguardo Por lanzamiento Que eso es paella Y el paso brumoso Por nivel 2 Un poquito de curación Me viene bien Los tentáculos Me vienen bien Lo de los trucos Implican la actitud mágica Me viene bien Y la marca de los débiles Es clave Para poder hacer daño cortante Y que la EFL En un turno Se pegue la acción surge Y nos bajemos A lo que haga falta Así que pues bueno Está guay lo del paso brumoso Pero no lo vamos a utilizar Esto de aquí Son botas Nos da paso brumoso Y no le afectan Enmarañado Tal Atrapado Ni se resbalará Con la grasa o el hielo Estas van Para mi pan a Starion Le dejaron de ver Los pinreles Gente Lo siento mucho Pero se acabaron Los pies de aquí El pana Más uno Tiradas de ataque Arrojar elementos Y puedes intercambiar La posición del objetivo Si este falla La tira salvación De destreza Magnífico Pero nada Y este de aquí 15 golpes Cuando usas la furia Y este de aquí Obtienes un bonificador De más 2 Atiradas de ataque Cuando atacas a criaturas Que ya han sufrido daños Se des sangre Los ataques cuerpo a cuerpo Y los ataques sin armas Infliquen 2 de daño necrótico Adicional Cuando no tienes La salud al máximo Si no infliges daños de turno Recibes un de 4 Daño necrótico Al final del turno Está guay Está guay Se la podría poner Hasta Arion Porque al final Son más 2 Atiradas de ataque Para criaturas Que han sufrido daño Y luego después Hacer 2 de daño necrótico Extra Cuando pego con Ataques cuerpo a cuerpo Que está fancy Está bastante chulo Pero el problema es Tío Que si no infliges daño Este turno Recibes un de 4 Daño necrótico Más uno Tiradas de armadura Y tiradas de salvación No puedes quedar aturdido Ninguno puede ofrecer Quíticos a su Tal y Dos al principio De cada turno Rosa tiene Lo de las Ventajas de Deconstitución Ventajas de salvación Deconstitución Para la concentración Más uno Mientras está amenazado Vamos a ponerle Vamos a ponerle este Vamos a ponerle El casco de Bershaker Vamos a ponerle El casco de Bershaker Porque Con esto Más 2 tiradas de ataque Y 2 de daño necrótico Sin impacto Yo creo que está bastante bien Tenemos un de 8 más 6 Tenemos un de 4 de daño adicional Tenemos 2 de daño necrótico Por encima Y luego después tenemos el segundo Si queremos meter la bonus O sea que está bastante fancy La verdad Vale Ahora necesitaría Rollo que las pasivas Brillante Brilla con Resplandeciente Activa esto para extinguir Esquiva asombrosa Usa sus veloces Para protegerte Al recibir impacto De un ataque Solo sufres la mitad de daño normal Habría estado Impresionante Que me hubieses contado Esto de hecho Tendríamos que configurarlo Con las reacciones Sacrifica a los débiles Cuando reduces los puntos de golpe De una criatura A una cantidad menor Que tu número De poderes ilícidos Evolucionados Muere Y todas las criaturas cercanas Sufren de 4 daño psíquico Claro Todas las cercanas Todas las cercanas Es un problema ¿Dónde se ven Las reacciones? Tío La configuración De reacciones Aquí estamos Reacciones Escudo Hechizar Revesiónico Coño Joder tío Lo de esquivar Debería ser una reacción Deberías de preguntarme Cada vez que quisiera hacerlo De la esquiva asombrosa Y no me ha preguntado Ni una vez Así que es una feature de clase Súper buena Que no hemos utilizado Porque estamos 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 gilipollas Pero bueno Escudo Escudo Ataque furtivo Crítico Ataque de oportunidad Revesiónico Y suerte Del este Lejano Está muy bien Está muy chachi Deberíamos saber Deberíamos haber mirado Esto antes Pero bueno En fin ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Está muy bien Enséñamelas todas Vale Voy a tener que meterte Más Rose Mínimo una Mínimo una Porque estamos ya Estamos ya tal Tenemos lanza macabra Crea cuatro ghouls Que lucharán junto a ti Está increíble Tenemos aquí Los poderes ilícidos Y las mierdas Así que vamos a cogerlos Enmarañar Y todas estas mierdas Bastantes conjuros La verdad Bastante Bastante Fancy Me gusta Me gusta Me gusta Buenos conjuros Buenos spells Hacemos un poquito así Y así se Así se va a quedar Prisa Mételo por ahí Transmutación Lástima que no sea Lástima que no sea Que no sea Lo que tiene que ser Vale Escudo de los siervos Conjuras un escudo De lo atleto alrededor De lo entorno Otorgasa Al objetivo Diez puntos de vida Temporales Al próximo descanso Largo O por decir Puntos de vida Temporales De una sola fuente Conjuras un escudo Volátil a tu alrededor O entorno a un aliado Y otorgas al objetivo Diez puntos de vida Temporales Si estos puntos de Se pierden de vida Al daño sufrido El escudo estalla Con la posibilidad De aturdir Este escudo de los siervos Azarion Relax compadre Se lo puedo dar Es un poder ilícido No le va a hacer No le va a hacer Ni puta gracia Pero así todos ya Vamos con nuestros escudos Así todos vamos ya Con nuestros puntitos de vida Que parece que no Pero está súper bien Vale genial Pues en ese caso Podemos hacer así Tengo que acordarme De ponérselo Aquí a la pana Descarga de concentración Descarga de concentración Lo haré en el momento En el que me concentre Con los conjuros Que va a ocurrir Pero todavía no Repulsor Túnel Lo de la transfusión De salud Acciones astutas De correr Miedo escénico Mordiscoso Solo está disponible En combate Vale Oye Pues estamos hechos Crea hasta 4 Que lucharán contra ti Hasta el próximo descanso largo Voy a ir Uno No hay espacio suficiente Esto me permite Rollo hacer un Uno Dos Tres Cuatro Está muy bien La verdad Somos Somos una gran familia Somos una gran familia Se buggeó Se buggeó Somos una gran familia Así es Ritual hablar Con los muertos Oye Ni tan puto mal Ahora aquí Gale Se hace un Super mega conjura elemental Y se recupera El conjuro de nivel 6 Y el elemental Obviamente va a tener que ser Ustedes lo saben Yo lo sé Un mirmidón de agua Para curar Y para poder hacer las cosas Está increíble La verdad Y ahora hacemos Hacemos aquí Lo de Hacemos un poquito así Recuperamos con juego nivel 6 Y recuperamos nuestro Conjuro de Actitud mágica Este es el escudo Tiquiti Escudo Enviar al campamento Sí, ya estamos Porque este Daba lo de las Este de aquí Da lo de los tentáculos De azah Que está muy bien Y detectar pensamientos Detar pensamientos está bien Pero podemos hacerlo con una poti O sea que Estamos bien Vaya Y al campamento Ordenamos por Tipo Y tenemos aquí Protección contra bien el mal Rayo escudo El hiriente Lo de los puntos de vida Cuando Lanzan con juro Que requiere Concentración Que este Vendría bien Para cualquiera Pero Estamos servidos Más una clase de armadura Que después de empujar a alguien Y cuando recupera Su persona tira de salvación Hace un poquito de daño Todo esto Enviar al campamento Esta de aquí Lo de que cuando la empuñe Un guillán Que hace un D4 Daño psíquico adicional Y más 2 Unificador No la voy a utilizar Así que al campamento Y me queda la de susur Que la de susur Sí que me la voy a quedar Porque en el momento En el que vea Que tenemos una batalla Y en la batalla Hay putos maguitos de mierda Pues ahí ya Cogeremos el susur Y cada vez que alguien hable Pum Tremendo Tremendo de hit Y Y ya está Y ya está Otra buena Otra buena organización De inventario Revisión De build Y cositas Y cositas guapas Pero necesitábamos Necesitábamos Volver otra vez a coger A los leales Necesitábamos coger Al grupo de siempre Y teníamos que hacer Aquí un poquito de Teníamos que hacer Aquí un poquito de Cosa Porque me habían dado Ya objetos mágicos Muy chulos Y tocaba Tocaba hacer cositas Vale Dríade De nivel 2 Lanzas de conjuro No proporciona Ningún ventaja adicional Pues en ese caso Dríade conjuro Nivel 4 Y la Dríade Que se Que se invoque Al defenestrado Y ya vendría Hasta No vamos tropa No vamos Dios mío De mi vida Y de mi corazón Está muy bien Está muy bien Es lo que es Está muy bien La verdad Está chachi Gracias Gaby Tor Por la suscripción Docoy Se suscribía Gracias por ese nivel Resa Y Lord Mora Se suscribía Buenas Señor Linfe Me puse al día Con las partidas De D&D Los minicast Menos mal Que lo escuchen Diferido En el trabajo En modo podcast Dentro de poco Tenemos más contenido De las dos cosas Mañana tremendo minicast Y dentro de poco Más rol Muchísimas gracias Por ver el contenido Y por disfrutarlo Y sobre todo Gracias por volver otra vez A compartir un poquito De Prime Me decía Gaby Buenas Me encantan Vuestras partidas De rol Estoy muy enganchado A la de Dragonlance Gracias por el contenido Dragonlance La semana que viene No sabremos No sé si podremos hacerlo Estamos pendientes De hacer cositas Pero por ahora Estamos Estamos un poquito Estamos un poquito En stop El director de juego Se le está Atragantando un poquito El curro Pero volveremos Y volveremos Con toda la fuerza Compañero Con toda la fuerza Eh Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida La madre que me parió No somos machos Pero somos muchos Guau Está muy bien La verdad Está increíble Eh Genial Objetivo Cora Objetivo Asinato Cora Ya habíamos Ya habíamos Hecho algo Con Cora Libera Orfeo Encuéntrale Diablesa Eso es lo de Eso es lo del Lo del otro pana Que ya veremos Que hacemos con él Objetivo Asinato Fran Vamos para allá Artículos de hechicería Es al otro lado De los artículos de hechicería Vamos a por A por Fran Aquí abajo Economías de acciones Decían Y se lo tomó literal Es que a ver Es que a ver Yo no quiero decir nada Pero si ustedes lo recuerdan ¿Es aquí? Eh no Más adelante Yo no quiero decir nada Pero si ustedes lo recuerdan Hemos tenido Un pequeño percance La última vez Barricada La tiro Hemos tenido Un pequeño percance Nooo Chicos no llego No No llego A ver Tablones sueltos Ya a ver El cofre de perales Fran perales Ah Leer Has metido Las narices Donde te llamaban Perales Has extendido Los escubefuegos De señorito Por toda la ciudad Es repugnante Ni siquiera Dejan rastro de sangre No tienen arte Ni respeto por nada Dos carbonillas Cenizas de cadáver Estoy pasando Por tu sótano Mientras escribo esto Es grande Espacioso Si dejara Tus restos aquí Bien esparcidos No se encontrarían Jamás Cofre de perales Ah Pergamino sangrentado Este Rozo de pergamino Perlados Al picador de color marrón Quienes deseen Presentarse ante el tribunal De la amo del pavor Y acceder al templo de Val Deben asesinar A los objetivos Esta lista Y plantar Pistas falsas Para que parezca Que los asesinatos Son obras de la secta De la absoluta Trae De la mano A tu víctima Como prueba de asesinato Recorre una senda De sangre aspirante Duquesa Lorgan Salibón Titi 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 Vale Patatatatata Cofre Trampilla No se abre Vale Pero podemos forzarla ¿No? Puede venir aquí Mi pana Estarión Podemos mover el cofre De viaje Dios mío Hay un poquito Overbooking aquí Vamos a forzarla Vámonos Buen crítico Sí señor Es que vaya puto ejército Tío Es que la madre que me parió Vale Antorcha Audaz Peque Pequeñajo De Kimbald Salibón Enviar al campamento Leer La efigie de Yagashura Que hizo arder su mortalidad ¿De qué le sirvió su corazón? Se creyó un titán Pero murió Llamando a su madre Entre sus hurros Debajo una firma Exagerada Escrita en sangre Oran la roja Espada larga Más uno Infierno desatado Es una bolsa Guía del averno Vigilancia Tal cual La marca Del chungo Casi Vale ¿Podemos hacer Hablar con los muertos? No responde ¿Y este de aquí? No tiene nada que decir Ok Audaz Pequeño Silla Armario roto Liderazgo Infierno desatados Tal cual Estante Marcas Chungas Antorcha La puerta de metal Alcha dos manos Escudo Tachonado Mi gratitud Daga Vaya esta pesada Arcón de madera ¿Dónde está El cofre de perales? Vale Todo esto Un montón de madera No hay nada ¿Dónde está El cofre de perales? Pues ni puta idea La verdad Pero aquí no Ah Sangre Fuego Infierno Es una guía De Días de azul De infernado De averno Les infiernos desatados No hay mucho que hacer aquí Vámonos para arriba Ok Objetivo Asesinato Fran Pero porque no me Tío He pillado El objeto De quest He pillado El objeto De quest ¿Qué está ¿Qué está Acurriendo? ¿Qué está pasando? No he pillado El objeto De quest A ver si se me va a haber bugueado Esta mierda Tío Supongo que no Eh Una investigación A ver Espérense Pergamino sangrentado Es el mismo Pergamino sangrentado Que antes Esto tiene Llave Llave La trampilla De perales Está muy bien Ya la hemos forzado Cofre de viaje Santería Botellas Barrio de cadera Un poquito de agua Cama Para tumbarme Full Sangre Rampilla La lleve El cofre Tío El cofre Perales Había una caja fuerte En la pared Hay una caja fuerte En la pared ¿Dónde? ¿Lo hay en la parte de abajo? Abajo no lo vi Pues es posible Que no lo haya visto A ver Oh Es verdad Caja fuerte Ah Clase armadura Sufres 2 Menos de daño Perforante Desventaja En pruebas de sigilo Y Espada corta Más 2 Y 2 monedas De alma ¿Qué tenemos? 18 Clase armadura No sucumbes Al estado Asustado Quien portas De objetos Está infectado Por un rena Cuajo Totamente Obtiene Más una Entidad Salvación De inteligencia Sabiduría Y carisma Desventaja En pruebas De sigilo Es un 18 Y este Sufre menos 2 De daño Perforante Desventaja En pruebas de sigilo A ver Uno me hace Invulnerable Es 18 Y me hace invulnerable Asustado Y el otro 17 Nada Se va a quedar así Ah bueno Oye Con todo está guay Le debería meter Un Debería convencer A la Ezel Para que se metiese El gusano Que tengo Si se lo convenciese Tendría más ventaja Para las cosas Pero Va un poco en contra Vale Pues Pues ya vendría estando Objetivo de asignato Rover Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que pedo Creo que a esta ya La habíamos avisado ¿Alguien quiere matarte A ti Ah vale Esto supongo Que no lo hicimos Esto supongo Que no lo hicimos Debido a que Fue cuando Reseteamos Lo de la Lo de la niña Que no quería matarla Ah Sí, sí, sí Te matan las ratas Ábreme Ábreme Están todas muertas O lo mismo Si lo hice Y simplemente Es que no Que no Ah, sí Aquí teníamos rollo Para entrar a las alcantarillas Nos fuimos a ver Las cosas Encontramos Las cosas De Valdurian Estaba hecho Ya Euphory Chunkers Así es Es Furry Es Furry Y es Chunkers Vale Eh, correcto Eh, pues ya vendría Estando Sí No me quitan Los heridos de asesinato Tío No me los quitan Cora Ya estaba hecha Robert Robert ya está hecho Eh, Fran Ya está hecho Ah Asignat Rubrizada Objetivo Neisha Objetivo de asesinato Alexander Y Y me quedarían Estos dos Objetivo Figaro Y objetivo Tal Vale, pues vamos a por ellos Vamos primero Por los dos De arriba Y a ver Qué pasa A ver si pasa algo Tío, lo que sea Ah, no Por aquí nos vamos A la casa de la esperanza La casa de la esperanza No, Cora ya hemos hablado Con ella Eh, por aquí Por aquí por abajo Objetivo Alexander Uy Vámonos Ah, eso míralo En misiones Te tacha Los hechos ya allí Vale, vale, vale O sea, te va Te va poniendo ahí Los que ya De los que ya Has encargado Supongo Está bueno Quít поп Chuy Vamos á Vamos á Estas son cocinadas por la luz del día en su nombre. Eres nuestro pan, listo para la cuchara. La señora Orin nos preguntó a testar, pero creo que vas a fallar. ¿Qué te dice, pan, pequeño? De verdad, de verdad, de verdad, ¿queréis? ¿De verdad queréis hacer esto? ¿De verdad queréis hacer esto? Quiero decir ¿De verdad queréis hacer esto? ¿De verdad queréis hacer esto? Sirian, imparable y amenazado Hombre encapuchado siniestro Está muy bien, la verdad Sirian ha sacado un 20 Ha sacado un 27 ¿Me ha pegado? Pues nada, si quieres muerte tendrás muerte Ha sacado un 8 Atordido Ahora asesina Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Está muy bien Ah, estopan a su bola Está muy bien, la verdad Los buenos ghouls Tenía tres imparables, tío ¿Por qué está matando? ¿Por qué está matando? Necesito un 18 para ti Da salvación Ha sacado un 11 ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es civil Si va a morir en el momento Ok Chispa Viene un dogo, tío Como maten al dogo Desinstalo el juego Como maten al dogo Desinstalo el juego No quiero pecar de dramático Pero Vale Se ha hecho invisible Pero ¿sabes lo que pasa Cuando haces invisible? Que yo hago así Y fue valiendo verga Vamos a hacer así Vale, hop Vamos a hacer así No te llegó el turno No te llegó el turno, panita Nos, métele a esta Está muy bien No vas a dar en tu puta vida Pero oye, lo vas a intentar Que es lo que tiene A ver ¿Puedes rollo Desdibujarte Y ponerte aquí? Magnífico Y puedes empujar No tienes para empujarme Cago en la leche Vale, no pasa nada Ahí vamos Ah, pensaba que tenía Multiataque, tío Lo llego a saber Y utilizo la esta Vale, vale Madre mía Los imparables de mierda, eh Guau Ah Y ahora Eh ¿Ha sacado un 15? Tía, por favor Ha sacado un 3 en el lado Venga, un 7 Hay unos imparables de mierda Y dos Y tres Y action surge Y uno Ha sacado Ya Por Dios Dios mío de mi vida Lethal, please Y dos Y tres Ahí estamos Crítico Imparable con uno Me cago en la leche Tiro perforante A la Ethel Acertar los golpes Sería posible Acertar los golpes ¿Cuál fallo? Ah Sileili 38 crítico Wow Pero ¿Qué cojones Ha hecho? Ah 38 Daño contundente 8 de 8 Contundentes Más 1 Más 2 ¿Qué? 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 6 a 34 De daño contundente Yo me cago encima Chaval Chispa No vengas Que te van a matar Tío No vengas Que te van a matar Chispita No vengas Que desinstalo el juego Te lo prometo Vale Sneak attack Automático Ahí va Genial Se levantan Es por las viajeras No olvides a quién sirves No olvides a quién sirves No olvides a quién sirves Ok Ok Le ha sacado un 5 Pero ¿Qué está pasando? Tío Inomitable ¿Qué está pasando? Compañero ¿Qué está haciendo? Buen chiquito La verdad Joder Es lo malo Es lo malo De la Adria De tío Que se convierte En chocapico Mirarla ¿Puede Alguien salvar algo? Lo que sea ¿Alguien puede salvar Algo? Dios mío Vale Muévela Muévela esta Porque si no La voy a matar Ahí va Ahí va Ah vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Meto un rayo de luna? Por ejemplo Vamos a meterlo aquí Ok Y una de estas A este puto Ahí vamos Ahí vamos A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Realmente Con una de estas De nivel 2 aquí No va a sobrevivir Con eso ya vamos Vamos Chachi Con eso Estamos bien A ver Nos Eh ¿Puedes pegarle La descarga Esta? A ¿Por qué con desventaja? No entiendo nada Ahí va Ahí está Tíaselo a esto Eh Vale Bueno Venga Let's go Go es Ah Una Dos Tres Ah Sacado una picia Cero cero Vale Correcto Imparable de mierda Tío El imparable de mierda Vale ¿Qué nos queda? Nos queda Este señor Y Uno Y dos Qué pena de movimiento La verdad Ah Qué pena de movimiento Tío Casi casi Barrido Ojo el barrido Y tres Está muy bien Algo es Con quitarle Indomitable Me sirve Ah Sí Métele 8 y 7 Meten bien Estos chifos de puta Corre chipa Corre Cisma me pone dorado Porque es como de misión O qué coño pasa A ver A ver Eh Eh ya De esta Vale 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 Ah Ilicio de la sabiduría O sea parásito Para explorar sus pensamientos No Entering Her mind Is like Stepping Aboard A sinking Ship The architecture Of her Consciousness Buckles And collapses El pensamiento es un flujo de poder de poder. El Elder Brain. No hay tiempo. Esta mente no nos da. Nos nos da. Se nos da. Ope. 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 Loosen our clumsy bindings. Ope. 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 El Elder Brain turned her into a meat puppet. What the hell else could it do? What? What happened? How do I taste copper? There. Atacar a la orden Tío, no quiero matar Tío, no quiero matar Tío, no No quiero matar Acatar la orden y encaminarte hacia prisión No tengo tanto dinero Es que lo necesito para Un roba, Leo Ojo ¿Eh? Por nada Por nada Eh Pues nada ¿Qué? ¿Se ha quedado con el dinero? Momento Latham, sáqueme de Valurs, ¿no? No se ha podido quedar con todo mi oro, tío No ha podido quedarse con todo mi oro No ha podido quedarse con todo mi oro Que lo necesito para Lo necesito para Lo necesito para No ha podido quedarse con todo mi oro No ha podido quedarse con todo mi oro No se ha podido quedarse con todo mi oro Hay un total de 0 posibilidades Hay un total de 0 posibilidades De que venga aquí Y ahora que en lugar de 9000 haya 6000 de oro 0 chances 9000, vale, vale, está bien Simplemente quería 3000 Quería 3000 Y como quería 3000 y no tenía para pagarle 3000 Pues me ha dicho, pues violencia Así ha sido Está muy bien, la verdad Wow Bueno, pues Murder in Baldur's Gate Tell you what City's gone down the gutter recently All these attacks It's no good God's not seen action like that in an age Hope I don't have to again Damn shame to see all this violence I'd hope that was all behind me Very well In the old days Those troublemakers Would never have got so close to Civis Está muy bien, señora In the old days, in the old days Vale Un poquitito de violencia La verdad ¿Qué tal, señor? Le van a matar Así que estás hablando. es traer a uno de los héroes mientras hablamos. ¿Yo con la necesidad de ayuda? Es suficiente. Que yo he hecho suficiente. Es raro encontrar a alguien que no le da miedo a los mindflayers. Me recuerdas de un viejo amigo. Un héroe de su tiempo. Aquí. Me ha donado esto. Es un juego de confianza de Abdel. Más dos, pero decían contra proyectiles. Ok. Ah, me equivoqué de casa. Era esta. ¿Por dónde accedemos? ¿Por aquí? Por aquí, supongo. Ah, no, es la de atrás. Wow, la mansión. Eh, correctísimo. Y hay movida, cómo no. A ver, eh, vengo a decirle que la van a matar. Creo que le interesa saberlo. Hola, señor. Le van a matar. Oye, tú. Get in the bloody queue. How long do you think Master Pennygood expects us to wait? I'm bored already. Aha. No bronca, te matan. No broncas. No broncas, van a matarte. No broncas, te van a hacer... Te van a hacer pupita. No bronca. Uy, espérate. No. Oye, debería hablar de una de la puerta. No bronca. O no. Estáis un poco muertos. Estáis un poco muertos. Facemaker Fashion. No solo miras la parte, seas la parte. Y si quieres ser la parte, eh... Master Figueroa todavía tiene espacio entre asuntos. Sí. Muy bien, entonces. Apariencia, jacinto oro. Quiero decir, están muertos. Están muertos. No es como si... Llave del cofre de Figaro. Que acabo de pillar. Pastilla de jabón, esponja. Pergamino de apariencia. No me importa si lo hago. Es caja fuerte. No se abre. Que sí, hombre. Un poquito de... Un poquito de sabo hacer, se abre. Todo se abre. ¿Enigna? Increíble. Está muy bien. Esponja, pastilla. Objetivo asignado, Figaro. Es abajo. Están muertos. Aperaán. Maíz. ¿Verdad? Na... No me importa. Oye... Acabar. Facilad. Nail files, so many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord, Bar. Together, we shall transcend. Alto ahí, aparta. Esa es mi presa, Pícaro. Respecto lo de paralizar a tu presa, para que se te hace más mal de matarla, pero soltar un monólogo en serio. Avanzar sigilosamente a las armas, pero no te vea. Allá que vamos. Allá que vamos, quiero decir. La idea era atacarle. La idea era atacarle, la verdad. O sea, no les voy a mentir, la idea era atacarle. La idea era atacarle. La idea era atacarle. La idea era atacarle. Ah, dolor está ahí. Vale. Bueno, quiero pensar que habría muerto de todas formas. A ver, puedes... Podés... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿No? Acaba de fallar como 8 golpes seguidos ¿Qué cojones ha pasado, tío? No tengo mucho más que hacer Quizá una... O sea, ¿por qué estoy fallando tantísimos golpes, tío? En boscada mórfica ¡Ah! ¡Que todos eran unos putitos! ¡Que todos eran unos putitos! ¡Que todos eran unos putitos! Vale Está increíble, la verdad No os levantéis Hágame el favor Ah, escudo Es 22, 20... Sí, pero solo come dolor Que es el que me interesa Joder Venga Vamos ¡Vamos! Vale Se quedó a 1 No puede ser Bueno Magnífico Tío, no... O sea... No solo lo ha atravesado Sino que lo acaba de rematar ¡Qué hijo de la grandísima puta! Eh... Digo yo ¿No te vas a caer? O sea, ¿no te vas a caer? ¿Qué coño está pasando? Vale Estos... ¿Qué hago con vosotros? La verdad Podría hacer un llamado Relámpago de puta madre La verdad Así un poquito de... ¿Sabes? Son 22 y 20 Estáis ya dead por esto aquí Falta... Este hijo de perra Que tiene las... Tiene las... Magnífico Acabamos turno Quiero pensar que Una, dos, tres Ah, no le ha dado No le ha dado Por poquito Pero no le ha dado Vale Ah, coño Se me había olvidado este, tío Se ha camuflado ahí Esperación arruzada Buen intento Buen intento Vale Eh... Muerto, muerto Esta zona está Un poquito Bastante bugueada La verdad Ha sacado un 11 Ha sacado un 16 No, es un guay A ver Eh... 45 ¿Podemos hacer un Ignis? 81% Bueno, con todo Está bastante bien ¡Ignis! Una pizia ¡Wow! Increíble Eh... Espera que le metas Pero te vas a escurrir Es que te vas a escurrir Es que sabía Que te ibas a escurrir A ver Saltamos Eh... Eh... ¡Yup! 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 ¡Eso me ha curado a mí también! ¿Y ahora qué? Salvo Salvo Artism Eh... Goal de intelecto Eh... 22 y 20 porque esta pasiva no está activa siempre ah, se puede utilizar una vez por descanso corto entiendo, tiene sentido le puedes pegar y ahora se está quemando todo ¿qué está pasando? 14 y al piso por favor, matadlo que alguien lo mate que alguien lo mate, please vale, ¿qué tal si nos vamos todos? ¿qué tal si salimos todos de la zona? ¿qué tal si salimos todos de la zona chunga? así como iría y Astarion aquí sigue claro, está muy bien Astarion, ¿pudiste con él? ¿pudiste con él Astarion? es increíble, la verdad es impresionante como ni ha tirado iniciativa el hijo de puta vale, a ver bandeja de plata dolor habría que hablar con él habría que toquetearle páginas garradas y ensangrentadas leer bajo cándero y tumbas de silencio yace en dones para un asesino tiene precio si ansías iniciar el descenso busca la entrada con afán inmenso la puerta espera a Sicarius cuyo destino guardia en rosarios si llegas a acertar hasta ahí es tu meta muestra el trofeo cercenado de una muñeca del sacrificio para nuestro señor planeado presenta al caballero de la muerte un ensangrentado bonificador de más una flor de sigilo puerta dimensional wow es puerta dimensional gratis es bastante bastante chulo esa mierda tenemos por aquí mano de la duquesa mano del padre Logan mano de Alexander mano de Fran lo llevo todo a ver guantelete de vela nada vamos a llevar a caja fuerte de Figaro tónica elegante atuendo de vástago angelical cara la ropa de este señor flecha de la oscuridad me la llevo una flecha perforante me la llevo también esponja pastillajón esponja llave de la tienda de lápidas ustedes estaban muertos ¿qué ha pasado? la verdad es que tenéis para comerciar atundo rojo atundo solemne está muy bien sombrero de pico bordado cuidadito sombrero cuidadito sombrero la verdad es que está la verdad es que está fancy tintes tintes rojo pecaminoso sobre blanco hueso suena suena muy bien está muy bien la verdad está está increíble mira fíjate tú fíjate tú que tengo de forma completamente casual tengo la ropa de tu amo estaba como en pelotas y no sé muy bien qué ha pasado pero justo pues justo ha ocurrido aquí ha ocurrido como un no sé es como un milagro de navidad ¿sabes? ha pasado ahí un algo lo mismo te interesa comprármela mándaselo a Astarion mándaselo a Astarion 300 pues muchas gracias hasta la próxima está muy bien la verdad haberte vendido su ropa no ha sido no está no está contenta no está contenta vale H no J tribun a ver rescata busque imágenes de las situaciones de Oran hemos destruido la fundición de la guardería de acero tal como Oran pidió vale que disfrute infiltrándose en nuestro campamento dejando mensajes allí quizá esa sea la forma de encontrar nuevas instrucciones impresiona al tribunal de asesinato ve a adornos funerarios o candula candulhalo y encuentra el tribunal balista nos hemos hecho con los trofeos asquerosos de dolor el asesino en serie las manos de sus víctimas podemos usarlas para acceder al tribunal del señor de terror que hay debajo de adornos funerarios candulhalo y descubrir cómo entrar en el templo de Val investiga entra en los adornos funerarios candulhalo esto es lo de salvar a la nena esto es un marcador personalizado que no sé ni qué ni cuándo lo puse tribunal de asesinato entra en adornos funerarios y eso es pactar con el diablo vale vale está muy bien vamos allá vamos allá pienso en consejos sin spoilers esas pociones de descanso angelical que te acabo de ver no las uses no pensaba no te preocupes una poción que te permite echar un descanso un descanso así rollo descanso largo cuando quieras quiero decir probablemente probablemente ampilla buzón vamos a morir vamos a morir vamos a morir aham que no me lleve para esto ¿verdad? no se abre vamos la verga de salivón pastilla de jabón pastilla de jabón pastilla de jabón bueno pastilla de jabón por dos partes ¿qué coño quieres de mí, tío? ¿cuál entramos por aquí? vamos a acceder para allá ok debemos tener las llaves de sus las llaves de suceso de suceso ferma de suceso ¿qué tiemp 나왔ó? de suceso de suceso de suceso de suceso ¡eh! ... de suceso ... ah 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 buscadores ah 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 oh dinero, mantener las apariencias veo todo no vamos no se abre historia el texto es familiar investigación examina el símbolo rojo que decir la consigna sicarius ah, tenía ya la password está muy bien cripta balista se viene una sincronización no sabía, guarda, no puedo hacer nada ahora mismo está un poquito parado esto vale, ahí estamos sincronizando los datos de guardado de la nube me da que o sea, eso quiere decir que acaba de guardar cripta balista acaba de guardar a las buenas tardes present present me well from gifts thine own or I shall rent thy flesh from bone magnífico he matado para estar aquí traigo la mano de la víctima como prueba a grasping and offering vial enter now the dreadlords trial ok 309 de vida 200 y 200 wow ya no puede traer a yahira vamos, no me meto aquí no me meto aquí con el grupo malo ni de putísima coña no me meto aquí no me meto aquí no me meto aquí con el prodigal servants each return to do living eternally el buen malo this man is known to all bolderians and his presence sparks dread in the pit of your stomach before you is saravoc anchev a bar list who almost brought bolder's gate to ruin a century ago this is the court of the dread lord's tribunal i am its custodian here come those who seek to transcend aspirants of his most profane order the would-be unholy assassins a ball i thought about kind of how much can see his people a long while ago my wretched sibling brought me back the fairest of Baal spawn sold down me to this husk worship death though i do i refused it i roamed the coast gathering those who still held Baal in their black hearts the cult survived festering beneath the city with me as the gates everlasting poison but no more for poison is too slow a death now is the time for slaughter with these killings the glory of the baal has risen beyond what we dreamed possible during those dark days but the worship of my lord is led by another now my granddaughter Arryn the youngest unholy assassin ever to follow in Baal's bloody trail and his chosen is your daughter my very blood and by extension his baal has never had a more gifted prodigy Arryn's gips are passed even her mother's her mother knew this and she could not bear it when Arryn was but seven years old she tried to smother the child como una ofrenda a nuestro señor. Yo escucho los gritos. Yo reconozco a la ayuda. Pero los gritos no eran de Arryn. Esa es la sangre de su madre que arruinó la pieza. Arryn había cortado la mano que trató de arruinarla, y hizo una cosa de la jugada. Y mientras que la jugó con su madre de su madre, en la mano de su madre, un grito que arruinó a través de su boca. El señor de la muerte habló a través del niño. Levanta una mano en este niño, dijo él, ni siquiera de otra, porque este niño me servirá con la misericordia. Ardor. Protector. En mi nombre. Oh, ¿sabías que tu hija planeaba matar a Arryn? Yo sabía de las ambiciones de mi hija, pero no la lucha a la que ella iba. Ella se encargó por el favor de Baal. más de cualquier persona que había conocido. Pero su hija, Arryn, se encargó más. Un poco más. Mi señor hizo su decisión. He abierto de sus palabras. Pero Arryn no es el sujeto de nuestro juicio aquí hoy. ¿Qué se supone que es de juicio exactamente? No hay un mejor mirada en el que ver la naturaleza de un matrimonio que a su víctima. Tú tomaste las manos de ellos. Ahora, voy a agarrar una de sus espíritas de la abierta para que puedan mostrar a Baal quién eres. ¿Ahora que Baal se siente orgulloso? No entiendes a la abierta de la abierta. Él no es orgulloso. Él es simplemente. Vamos a empezar. El espíritu de los muertos, vayamos a nosotros. Te mostré la verdad de este juicio de la abierta, y nos déjamos a él por su servicio de su madre. ¿Puedo hacer un servicio de servicio? Su voluntad será hecho. ¿Puedo ser que Berlín misma, reducido a un espectro? Tú tomaste la vida de este espíritu, y así su voz. Así que, diga por ello. ¿Cómo fue este criaturo deslado? En el corazón. En combate con una emisora está cumplida, todavía no importa. En el corazón. Difficultad 20. Buff. Buff. A ver. Buff. Correcto. Reverence. Zeal. Long may he reign. Ok. Ok. Oh. Valeria. Se puto vino, ya está. Ya. No. 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 La criatura más puto forra que me he encontrado en todo el juego. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Si esto es una misión de infiltración y lo que voy a hacer va a ser matar al elefante putero, tampoco es como que me vaya a dar una depresión. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero me da un poco de miedo el acabarlo y aunque todo tenéis que seguir luchando contra este puto. Voy a guardar la partida por si acaso. Por si. Por si. Luego vemos. Por ahora vamos a tirar la ruta mala. Y luego si eso tiro para atrás. Luego si eso tiro para atrás. ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Citizen! ¡Stop this at once! ¡No! ¡What? ¡Please, stop! ¡Ey, y! ¡Try me without this chainson, coward! ¡Devala! ¡Oh! Sorry. Sarebok, 340 WoWers, eh. Echo tal cual. ¿Por qué me tengo que pegar con ellos igualmente, tío? ¿Por qué me quiero...? ¿Por qué me tengo que pegar con ellos igualmente? No entiendo nada. Está increíble, es verdad. Creo que solo tenía que pegar a Starion. ¡Ah! Pues puede ser. Pues puede ser, pues puede ser. Pues puede ser, pues puede ser. Pues puede ser. O sea, a ver, quiero decir, no tenemos tiempo para hacer ahora un super mega, hiper mega combate larguísimo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en caso de que a Starion haga sus cosas. Y luego ya, si me quiero pegar con Sarebok, pues a ver, quiero decir, habría que pegarse con Sarebok, ¿no? O sea, es el... Es el momento. Tenemos un guardado justo antes de la esta. Podemos hacer un descanso largo, volver al red con toda la troop y empezar a hacer ahí cositas. Porque son demasiados. Me están dando vibes al anterior templo. Así que eso. Ya vamos tirando. Pero... Pero tengo... Curiosidad. Tío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me acaba de pegar Sarebok. Me acaba de hacer bupita. Me acaba de hacer bupita. Creo que tienes que matarlo en un turno. ¡Jolín! Vale, a ver. Puedo hacer un... Puedo hacer veneno y puedo pegarle un crítico automático. Y debería hacer el crítico del veneno y debería hacer rollo todo pupú. Ha salido exigente, hijo de puta. Quiero ver qué pasa. Si me puedo hacer aquí rollo pana del culto. Tenía que haber cortado la una, tío. Venga, vamos. Cargue usted. Cargue rápido. Vale. Vamos a ver. Cogemos al mirmidón. Le ponemos aquí solo... Solo para que dé sneak. Vale. Y ahora... Vamos a... Aplicar... Un D6 de veneno. Un D8 de veneno. Un D10 de veneno. Un D8 de veneno. Un D8 de veneno. Un D8. Un D8. Un D8. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Impresionante! Tío Quiero decir Quiero decir Sharebok Igual, o sea, quiero decir Igual estás exagerando un poco, ¿no? O sea, quiero decir, tocar el cadáver Celestial al que me acabas de tal Para lootearle Quiero decir, compañero Siempre armada, no puedes armar la criatura Indomable Centinela perfecta No se puede sorprender Un ataque de oportunidad Un ataque adicional gratis Después de atacar con o sin armas Amolecada de placa Sufres menos de fuentes cortantes, contundentes y perforantes Temporalmente hostil Resistencia legendaria Incapacitación más 10 Sería de salvación con un estado incapacitante Puedes hacerlo tres veces Está muy bien 20 de fuerza 20 de destreza 20 de constitución 16 de inteligencia 14 de sabiduría y 15 tal 14 es lo que menos tiene Increíble La verdad Clase de armadura 20 Wowers Va, está muy bien Pues nada, Peña Oye, ha estado bien Me ha gustado el rollito este Salvaremos a Valeria Pues no lo sé Ya veremos a ver qué hacemos Pero está bien Está bien Ya nos pegamos mañana con el Sarebok Pensaba que mañana íbamos a hacer Rafael Pero no, mañana haremos Sarebok Y haremos lo de la quest de la bruja Y después de Sarebok y después de la brujibruji Pues dejaremos para el lunes de la semana que viene Que no creo que haya Dragonlands Tendremos Tendremos ya Rafael Y cuando acabemos Rafael Pues nos vamos a por Oran Y nos vamos a por Gortash Gortash está ya iniciado Simplemente quiere estar al final Y matarle Y Oran Tendremos ya el amuleto Así que habrá que ir al templo Y matarla Y después ya pues El gran final Es la Es la Es la que La que toca Te espera muchas veces por delante No desembufarte Eso haré O sea a ver bueno Hoy hemos estado cerca de una hora Reorganizando Vendiendo Haciendo cositas Hemos estado aquí pillando Rollo Unas builds de personaje Bastante sabrosonas Yo creo que estábamos guays Simplemente nos falta Pues eso Nos falta un poquito de Un poquito de cosa Está súper bien peña Voy a mandarles una raid Para la Para la tremenda rauza Para la rauz vega Eh Se quedan ustedes viendo Como está pintando Miniaturas magníficas Excelsas Y nos vemos mañana Para más Y seguro que para Seguro que para mejor Mañana recuerden Que tenemos minicast rolero Vamos a hablar de La edición Nueva de Años and Dragons Que ya están todos los detalles Y recuerden que Tendremos otro minicast Y tendremos Valdus Gate Así que si quieren venir Les cito aproximadamente A las 8 de la tarde Muchas gracias Un besito Hasta la próxima Adiós Muah